¡Hola! Mi nombre es Francesco Lisavedra Rospigliosi. Tenemos a mis compañeros como Jean-Marc, Stalin, Jonathan, Harvey. Somos cinco compañeros estudiantes de la carrera profesional de educación inicial sección C. En estos momentos estamos preparados para hacer un pequeño reportaje a nuestro amigo Juan Vela en la ciudad de Pucacaca para darnos a conocer acerca de las esculturas que nos tiene que presentar. Para ello queremos que nos acompañes unos instantes. Bueno, nos encontramos en el dicho lugar más conocido como Supayhuasi de nuestro conocido y artista amigo Juan Vela de la ciudad de Pucacaca, distrito de Pucacaca. Supayhuasi, museo de mitología amazónica. Dice que hay esculturas, pinturas, piscina, bar. Es un museo de arte de nuestro amigo y compañero Juan Vela. Es un artista muy reconocido a nivel nacional. También tiene pinturas fuera del país. Es un artista muy conocido y qué orgulloso que nos tiene porque es un artista sanmartinense. Nuestro amigo Juan Vela. Supayhuasi, más conocido como la casa del demonio. Estos son términos que usa nuestro amigo. Él sabrá por qué. Ya vamos a ingresar para que nos dé a conocer por qué razón es que lo llama este nombre y qué cosas mitológicas nos tiene que presentar. Antes de ingresar, ¿qué te parece el lugar, amigo Gianmarco? Bueno, como podemos apreciar, el lugar es un poco que llama bastante la atención. Y estamos con la intriga de querer saber qué cosas tendrá dentro el señor y las cosas que nos puede contar. Estamos con esta intriga para averiguar más. Muy bien, fue la apreciación de nuestro amigo y compañero Gianmarcos. A ver, compañero Stalin, ¿qué te parece antes de ingresar o qué apreciación puedes dar? Bueno, no, esto, ansioso por entrar a conocer ahí adentro qué es lo de bueno, lo del arte que nos muestra para poder apreciarlo, ¿no? Muy bien, a ver, pasa por acá, compañero. Bueno, tenemos al compañero Jarvin Jesús, a ver, denos tu apreciación acerca de, antes de ingresar. Bueno, este, super básico, ¿no? Este, en la misma entrada parece muy llamativo por el mismo nombre, porque el nombre está en quechua. Y eso un poco atrae, nos atrae y aparte es un museo de arte. Jonathan, Jonathan del grupo. A ver, compañero Jonathan, tu opinión antes de ingresar. Muy bien, este, yo me encuentro emocionado por querer saber las pinturas o esculturas que tiene el señor acá y conocer más sobre él de su vida. Claro, muy bien. Como podemos presenciar, amigos y compañeros, todos, desde la entrada ya podemos ver el arte que nos puede... A ver, pasa por acá, púchame por acá, por favor, permiso, cuidado, cuidado. Desde antes de ingresar ya podemos presenciar los distintos tipos de arte que nos puede mostrar nuestro compañero Juan Vela, como podemos ver. A ver, pasen por acá, parece que está bailando con los duendes, porque me dijeron que el compañero Juan Vela sueña con duendes. Habla con duendes al momento de tomar su ayahuasca. Como podemos ver por acá, tenemos un tronco muy bonito, tallado, diseñado. Será asiento, ¿no? Para sentar, acá tenemos Supay Wasi, la casa del demonio. Como podemos presenciar ahí, tenemos el dibujo de un duende, porque dice que nuestro compañero Juan Vela, su pasión son los duendes. Dice que sueña con los duendes, ve los duendes, habla con los duendes. Al momento de tomar su ayahuasca, se llena de alucinaciones y empieza a soñar y a hablar con los duendes. Pues como podemos observar, acá tenemos el cráneo, si no me equivoco es el cráneo de una vaca o de un toro, no sé de qué será. Bien, podemos ingresar a la casa de nuestro compañero y amigo Juan Vela, podemos ingresar por acá. Juan Vela, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, ¿no? Y gracias por la entrevista que van a hacer aquí en Supay Wasi, ¿no? ¿Qué es lo que nos puedes demostrar y mostrar en tu museo? Bueno, lo que les puedo mostrar es diferentes soportes, diferentes técnicas, tanto en escultura como en pintura. Y acá decidí formar el museo Supay Wasi en honor a la mitología que tenemos aquí en la selva. Supay Wasi, Supay Wasi. Yo tengo conocimiento que Supay Wasi significa casa del demonio. Claro, bueno, en lengua nativa también significa Supay es viento, como también, ajá, demonio, ¿no? O ánima. Ya, ¿y por qué razón o por qué motivo es que lo pones Supay Wasi a tu museo? Bueno, desde niño yo tuve sueños, ¿no? Y sobre el tema de duendes, ¿no? Desde niño me han acompañado mucho los duendes. Me gusta esa historia y esa historia vengo arrastrando desde mi niñez, ¿no? Y todo eso estoy tratando de recopilar datos como también leyendas, historias, ¿no? Pero que se concentren en la mitología amazónica. Y ahí también involucrando a mis duendes, ¿no? Que es el mundo místico, la magia que existe en nuestra selva amazónica. Esta pintura, amigo Juan Vela, ¿a qué representa o qué significa? Esto se llama la flor de la ayahuasca, ¿no? Esta es una visión de ánimas de las plantas, ¿no? Que van engendrándose en un solo ser. Y también la madre de la ayahuasca que tenemos en primer plano, ¿no? Ah, la madre de la ayahuasca. O sea, lo que podemos presenciar en primer plano es la madre de la ayahuasca. El resto son las ánimas de las plantas que van saliendo. Son dioses, también animales, ¿no? Todos en un mundo de la cosmovisión de la ayahuasca, de la pintura psicodélica. De la pintura psicodélica, acá podemos presenciar también una cara, un rostro, por ejemplo. Esas son las ánimas, ¿no? Que se ven en el... Son como espíritus, ¿no? Que te... Que al paciente lo va como protección, ¿no? Te protege. Y tenemos también los espíritus de las aves, ¿no? Tenemos en los ojos. Son aves. Ah, son aves. Ah, cierto, son aves. Son pequeñas aves en los ojos. Tenemos mariposas. Mariposas, ¿dónde? Parte de la nariz, ¿no? Son mariposas. Ah, cierto, cierto. Tenemos pelino, tenemos... Ese es un oso. Un oso. Un pelino. Que eso representa, ¿no? El mundo de la... De la pintura ancestral, ¿no? De nuestros antiguos, de nuestros antepasados. Que ya se han evolucionado como dioses, ¿no? En el mundo de la ayahuasca. Dice que en este pequeño cuadro existen 12 duendes, ¿no es cierto? Pero yo solo observo 8. Hay 12. Hay 12. Hay 12 duendes. Hay 12 duendes. Este cuadro le he pintado en el ditito El Dorado, ¿no? La provincia de El Dorado. San José de Siza. Y me fui a hacer una pintura moralización. Pinté como 50 murales en El Dorado. Y ahí me vino la locura de una visión de los duendes, ¿no? Ahí pinté este cuadro. Ahí salió la magia. Desde ahí le viene traiendo este cuadro. Ah, o sea, este cuadro fue realizado en la provincia de El Dorado. Hay 12 duendes. Hay 12 duendes. Tenemos la nariz, los ojos, la oreja, el gorro que viene hasta acá. Y el cuerpo que va por acá. Pero está mirando de perfil por acá. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Puedes observar uno más. Y otro es acá. Y así vas a encontrar los 12 duendes. Acá no lo veo. Como dicen, crear la ilusión óptica. Por ejemplo, en este cuadro, mire, sin ir lejos. Acá tenemos la madre de la Josacha. La madre de la Josacha. La madre de la Josacha, ¿no? La madre de la Josacha está así representado a la orilla del río. Porque este de la Josacha, cuando tomas como purga, tienes que tomar al lado de un río. Ya no aguantas el dolor del de la Josacha. Te tiras al río y te pasa tu muerte de magia. A ver si nos puedes apuntar este. Sí, todos los del cuadro son ánimas. Puedes apreciar aves. Adentro hay caballos. No sé si... A ver si me puedes demostrar al menos un caballo. Yo ya he visto algo de seis caballos. Cinco caballos. Son los caballos. Tenemos que apreciar a los caballos. Un caballo. Todos son caballos. Es que significa... Simboliza poder, ¿no? Espíritu, fuerza. Caballos. Tenemos el águila, ¿no? Que vigila... El ojo del agua siempre representa en la ayahuasca como poder, ¿no? Simbología de traspasar el espacio. Y como centinela, ¿no? Guardián de tu espíritu. Y aquí tenemos el corazón del colibrí, ¿no? En el mundo de la ayahuasca. Lo que podemos observar acá es la madre... De la Josacha. La madre de la Josacha. Muy bien. Podemos observar esta imagen. Este es el espíritu de la selva, ¿no? Que representa a todos los animales de la selva. Poder. Este es el león, ¿no? Poder. El espíritu fuerte en el ayahuasca. Y también tenemos este hecho... Esta es una pintura mural hecha en barro. Una pared de barro. Estas son unas esculturas. Se llaman ensamblen, ¿no? Están trabajadas con cera. Hechas en raíces y de huesos de animales muertos, ¿no? ¿Huesos de animales muertos? Yo colecciono huesos y tengo diferentes esculturas en este estado. Pero todavía está un proyecto más adelante que voy a exponer unas 30 esculturas de esto. Estoy viendo el sitio donde lo voy a montar la exposición. Se titula... Muertos en vida. Acá tenemos las lámparas antiguas y las planchas, ¿no? Ah, son... Esto planchaba nuestro uniforme, pues, ¿no? Y cuando eran apurados, nuestra mamá, todo negro, tu cuello quedaba cuando el carbón a veces pasaba el... O sea, son planchas a carbón. Son planchas a carbón antiguas. Estas son las lámparas antiguas. Tenían un nombre, ¿tenían un nombre conociste lámpara? No, este... Bueno, siempre le hemos dicho, este... A veces alcusa, ¿no? O los lamparines. Ahí tenemos también, ¿no? Podemos apreciar... Una lámpara antiguo, ya, ¿no? Una lámpara antiguo. Botellas antiguas. Algunas antiguas y modernas. Al parecer, lo que te gusta coleccionar a ti son cosas antiguas. Antiguas, claro. Ahí, por ejemplo, podemos apreciar cámaras antiguas, una radio antigua, de época de mi abuelito, güey. Estoy hablando del año 1941. ¿1941? Y ahí tenemos las cámaras Polaroid. Las primeras cámaras instantáneas que han salido. Las primeras cámaras instantáneas que han salido. Interesante, ¿no? Y también colecciono piedras por ahí. Tenemos un rostrito ahí. Eso lo han encontrado en la ruina del Gran Patín. Ah, en la ruina del Gran Patín. Ah, y ahí es un caracol también. ¿Qué se llama este ahí? Caracol bola. Por la forma que tiene. Parece la del plátano, su pupo. Parece pupo de plátano. Y estas son, pues, el cariño, como dicen, el encanto de Supayguasi. El encanto de Supayguasi. ¿Más conocido como? Acá está, mira, 27 raíces, ven. Para que hayas gemelos, mellizos. Ay, ay, ay. 27 raíces. Amigos, Juan Bela, no sé si podemos pasar para observar tus esculturas. Bueno, les invito a pasar. Ya, vamos. Pasamos por acá. Podemos apreciar que siguen los distintos tipos de artes. Siguen los dibujos. Tenemos un remo. Acá aparece mi compañero. Un remo de balsa. Un remo de tiro. Y este remo de acá, de qué? No, no. Es una pequeña broma. Un remo de balsa. Un remo de tiro, más conocido como remo de tiro, un remo de balsa. Esta pequeña escultura. Estas son? El rostro de un Cristo, ¿no? El rostro de un Cristo. Ahí podemos apreciar una escultura tallada con motosierra. Esta tallada con motosierra. Con su mano. Es una escultura, claro. Es una escultura que en proceso todavía. Y ya detallándole después lo voy a hacer ya con gubias, ¿no? Con formos gubias. Ah, ya. Esto amarrado en un poste, ¿no? Ahí va a estar con sus chagas, todo. Con los azotes que le han dado a Cristo, ¿no? Por nuestra culpa. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Si podemos pasar por acá, amigo Juan. Acá tenemos, acá podemos apreciar esculturas en proceso, ¿no? Esculturas en proceso. Esculturas en proceso. Acá tengo unas tres piezas huidas a Egipto. Aquí tenemos a María y el niño huyen a su burrito, ¿no? Entonces, son esculturas todavía en proceso. Con concreto y marmolino. Ay, ay, ay. Cuando va a ser, esta es la pieza, va a ser la escultura de un toro. De un toro, está en proceso. Está en proceso. Quisiera que me explique, ¿qué es este animal? Si es una anguila o es un... Este es un animal prehistórico, ¿no? Que está también en proceso. Y está terminado. Si no falta dar unos acabados, un sobrino travieso me la ha roto. Esta es la mandíbula de un cocodrilo, de un lagarto negro que trae diquitos. Y le he ensamblado en una raíz que he encontrado en el río. Y esta escultura es la familia de los saurios. Son de los saurios históricos, ¿no? Animales prehistóricos, que son descendencia de las atingas, de la anguila y del chiruy. Estas especies son antiluvianos. Estas especies se alimentan del barro, así como la carachamba. Así como el bocchico. Claro. Si no, solamente que aquí le da un poco más de creatividad, le da un poco más de terror en las mandíbulas, ¿no? Sí, parece algo aterrador las mandíbulas. Podemos apreciar también aquí un duende pinchudo. ¿Qué es el chujachaki? ¿Chujachaki? ¿Y esto qué es? Ese es su aparatito. Ese es su, como dicen, su miembro viril. Miembro viril. El chujachaki en su paiwasi es un personaje mítico, guardián y protector de los bosques, ¿no? Así de, así un tema bien simple, ¿no? Que cuando los cazadores cazan demasiados animales o para negocio, el chujachaki está ahí enfrentando este tema. Si cortas demasiados bosques, ahí está el chujachaki. Claro, creo que cuando talan también aparece el chujachaki, ¿no? Este, acá veo, puedo apreciar una pata de un venado. O sea, antiguamente los pobladores en sucesión de ayahuasca o en sus visiones, así se ha presentado el animal. Así le han visto. O sea, este es un híbrido, ¿no? Por eso dicen chujachaki. Una pata desigual, un chujalado. Tiene una patita de venado y un chakizapa, ¿no? Tremendo piezazo. Chujachaki, un pie desigual. Muy bien. A ver, amigo. Acá, esta escultura es lo que me llama más la atención a mí. No sé si será, este, ¿qué te digo? Un jinete fantasma, ¿qué es? Aquí podemos apreciar la mitología, ¿no? La runa mula, ¿no? Ah, la runa mula. Esta es la runa mula. Ahí tenemos al personaje, que es el demonio. Él es quien le cabalga a la mula en toda su lujuria, la orgías, ¿no? En la noche, bajo la noche, la luna llena. Este trabajo está en proceso de ejecución. Y cuando está terminado, ya lo van a venir a apreciar ya con más detalles. De los ojos pienso ponerle luz roja. Porque esto lo voy a abrir mi local en la noche también, ¿no? Pero presentando leyendas, ¿no? Pienso trabajar con escritores de aquí de la Amazonía. Como tengo un amigo Müller Vázquez, ¿no? El mejor escritor y editor de sus libros. Entonces, él me está apoyando con el tema también de lo que son los rótulos de las leyendas. Cada escultura va ahí con un rótulo de una leyenda. Ay, ay, ay. A ver, amigo Juan, pasamos por acá. Tenemos una serpiente gigante. Este es el Sachamama, ¿no? Que representa la madre del bosque. La madre del bosque, el Sachamama. Madre del bosque, ¿no? Otro es el Yakumama, es madre del agua, ¿no? Aquí le he metido un color casi parecido al agua jimachaco, ¿no? Y también tengo otro proyecto ya que voy a desarrollar más adelante para mis caídas de agua, para la piscina. Que va a ser una carachama mamá de cuatro metros y un yakuruna, cabalgándole también, ¿no? Una carachama mamá con un yakuruna cabalgando ahí en tu piscina. Para las caídas de agua. Es una escultura también que va a ser muy bonita, ¿no? Para que vengan a deleitar a los espectadores. Y también invitando a los alumnos, ¿no? A los niños que vengan para compartir y fomentar más el arte y la mitología de nuestra cultura, de nuestros pueblos. Qué bueno, amigo Juan Vela, que fomentes estos diferentes tipos de artes que tú realizas. Y como vuelvo a recalcar, muy interesante todo lo que nos muestra nuestro amigo Juan Vela y compañero. ¿Puedes acercarte un poco, amigo? Más bien agradecerte por la paciencia y por el tiempo que nos has brindado, compañero. Agradecerle a nuestro amigo y compañero Juan Vela por el tiempo que nos ha brindado para realizar nuestra entrevista. Y una entrevista muy interesante. Invitar a toda la población o a toda la comunidad. O por qué no decir, a toda la nación. A visitar Azupayuasi, que es un lugar muy misterioso, muy mítico. Y muy impresionante. Amigo Juan Vela, algunas palabras. Lo único que les puedo decir es que inviten a la población y también agradecer a ustedes. Y tanto por promover y difundir lo nuestro. De eso de antemano va mi agradecimiento hacia ustedes, hacia la profesión que están estudiando, sus carreras. Lo único que les voy a dar, tres consejos, ser perseverantes. Uno es perseverancia, perseverancia y perseverancia. Con la perseverancia van a lograr muchas cosas. Si no te sale algo, ten paciencia y seguirnos más adelante, sin desmayar. Y agradecerles de antemano y que ustedes también sigan adelante en su proyecto y en su carrera que ustedes también tienen. Muchísimas gracias amigo Juan Vela. Será hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Hola! ¡Mata! Somos cinco compañeros estudiantes de la carrera profesional de inicial sección B. El objetivo es realizar... ...y eso se atrae y aparte es un museo de arte y no sé, me gustaría averiguar... ¡Ah, qué da grafica!